Bien, entonces como le estaba comentando a la gente antes, primero que nada recuerden que para los estudiantes que están siguiendo el curso de manera regular, mañana tenemos la primera prueba del curso, que es toda la materia desde que empezamos a ver el curso hasta la parte de la ecuación de Dirac, y lo último que alcanzamos a ver hace dos semanas atrás, cuando la semana pasada tuvimos un receso. Bueno, entonces vamos a continuar con la materia, ya después cuando terminemos la grabación, si tienen dudas, pregunten la materia de la que va a entrar en la prueba, me la hacen, pero por el momento vamos a continuar con la materia para no atrasarnos, ya que nos quedan pocas clases para terminar el semestre. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a empezar a ver lo que es la electrodinámica, pero de campos espinoriales, que es lo que se denomina cuando su versión cuantizada se le denomina como QED, que es quantum electrodinámica o electrodinámica cuántica. Estos ya van a ser los primeros modelos de teoría de campo, o de teoría cuántica de campo, que tienen directa relación con el mundo de la física partícula y permiten calcular lo que son observables, como secciones picadas y otras de caimiento, en todo un contexto mucho más amigable de operadores de creación y distribución, que tiene, por ejemplo, la descripción de teoría de campo cuando uno utiliza segunda cuantización. Esta es una versión que es mucho más amable para entender, tiene su mecanismo matemático que está por debajo y que puede ser bastante complicado, pero al nivel del curso que lo estamos viendo, vamos a pasar por arriba para explicar las formas que tienen estos objetos, basándonos en el laranjiano que ya hemos visto, y como poco a poco vamos a empezar a armar las teorías y tratar de llegar al modelo estándar al final del semestre, que es nuestro objetivo principal del curso. Bien, entonces vamos a empezar con la materia en sí. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que vamos a empezar a ver hoy, que es básicamente la electrodinámica, y en este sentido nosotros teníamos distintos tipos de... déjenme poner... déjenme poner el lápiz para que sea más delgado... ahí sí. Tenemos distintos tipos de fenómenos y fenomenología asociados a la electrodinámica. Primero que nada, como les decía, es una formulación que reúne la interacción electromagnética con la dinámica de partículas cargadas, y todo eso en una misma teoría, en un mismo modelo, en una misma formulación, que hace interactuar lo que son los campos de las distintas partículas asociadas que están todas mezcladas acá. Entonces, electrodinámica es porque es la dinámica del electromagnetismo y de las partículas cargadas. En nuestro caso, anteriormente nosotros vimos la electrodinámica de campos escalares, que era simplemente para introducir lo que eran las derivadas covariantes, etcétera, pero ahora nos vamos a centrar en lo que es la electrodinámica de campos fermiónicos, pensando que eventualmente nuestro campo fermiónico preferido va a ser el electrón. Entonces, básicamente estamos desarrollando una teoría que junta los electrones con la luz, con la radiación electromagnética. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla de este tipo de modelos de electrodinámica, uno va a empezar a introducir procesos donde se mezclan ambas caras de la moneda, básicamente las partículas cargadas y el campo electromagnético. Así podemos ver, por ejemplo, que electrodinámica va a poder describir lo que son las interacciones entre partículas cargadas, por ejemplo, lo que ocurre con el potencial de, cuando tenemos dos partículas cargadas y entre ellas existe una fuerza electromagnética, básicamente lo que está sucediendo es que tenemos dos campos de partículas cargadas que se intercambian información a través de mediadores, que en este caso son el campo electromagnético. En ese sentido, para poder entender la dinámica necesitamos saber que estos campos evolucionan en el espacio-tiempo y además la información que se transfieren, se transfieren a través de estos cuantos de información que van a ser en el caso de dos partículas cargadas interactuando, van a ser el campo del fotón. Ahora, por otro lado, una de las particularidades que tiene la formulación de mecánica de la electrodinámica es que, por ejemplo, la luz en principio puede interactuar con ella misma, o sea, en el sentido que podemos tener interacciones entre fotones gracias a partículas tipo electrón o partículas cargadas que son los mediadores de esta interacción. De la misma manera que tenemos partículas cargadas intercambian fotones para cambiar su estado de momentum o de dirección, por ejemplo, vamos a tener el mismo tipo de fenómenos, pero con la luz. La luz también puede comunicarse con otra partícula de luz a través del intercambio de partículas cargadas, en este caso, electrones, que lo estamos viendo aquí, que está ocurriendo aquí dentro de esta cajita que está en este cuadrado que está dentro del proceso que estamos visualizando. Entonces, una de las causas interesantes que tiene esto es primero que nada que la diferencia, porque es mucho más fácil que dos partículas cargadas interactúen, nos va a dar una indicación que el número de vértices que existe en un proceso va a estar asociado a la interacción o a la probabilidad de interacción que tenga ese proceso en sí. Por ejemplo, en este caso tenemos solamente dos vértices, entonces este proceso se va a llamar que es proporcional a la carga eléctrica al cuadrado, pero en unidad y a dimensional va a ser a la constante de estructura alfa, la constante de estructura fina, que es básicamente e cuadrado partido por h barra c, como h barra c es igual a cero, entonces alfa va a ser igual a e cuadrado, a la carga eléctrica al cuadrado, mientras que el proceso que está acá, como aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro vértices, este es un proceso que es proporcional a alfa, pero al cuadrado. Entonces, si alfa es uno partido por 127, en principio el otro proceso va a ser uno partido por 127 al cuadrado, que va a ser un número aún más chico. Entonces en ese sentido, la interacción de partículas cargadas directamente es mucho más frecuente que en el caso de la interacción entre dos partículas de luz o dos fotones. Por eso en cierta manera, como la probabilidad es tan baja, nosotros sabemos que la luz se propaga por línea recta básicamente y además no interfiere con ella misma. Esto no es igual en el caso de otras partículas mediadoras de fuerza, como los que son los glúgones, que en ese sentido sí existen procesos que son mucho más probables que interaccionen con ellas mismas. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a poder desarrollar aquí con los campos cargados y los campos electromagnéticos, con los electrones y los campos electromagnéticos? Por un lado vamos a poder describir la emisión de fotones, por ejemplo, la emisión de frenado del Brenstrandum, radiación de sincrotron, el efecto Compton inverso, van a estar descritos básicamente por el mismo proceso, básicamente por el mismo vértice con intensidad alfa. En este caso, como es solo uno, va a ser raíz cuadrada de alfa, pero en este caso va a ser simplemente proporcionada a la carga eléctrica del electrón. Y por otro lado, también vamos a poder explicar procesos que ya son más relacionados con física de partículas, procesos cuánticos, que en este caso es la creación de pares. Un fotón puede dividirse o desintegrarse en un par electrón-positrón, que son partículas y antipartículas, y de esa manera hacer nacimiento a dos partículas espinoriales con números cuánticos completamente opuestos. Ya que recuerden que sea como sea, como lo estamos viendo aquí, nosotros tenemos que considerar que hay corrientes conservadas, que es uno de los mantras que hemos estado diciendo todo el rato durante el curso, que el campo de Dirac, la granjera de Dirac, tenía una corriente conservada. También aquí esta corriente conservada va cerrada, entonces vamos a tener una corriente conservada que gira en torno a este sector. Aquí va a haber otra corriente conservada que está asociada con los espinores, y aquí también va a haber otra corriente conservada que en este caso es una creación de pares. Entonces en ese sentido, cuando hablemos de electrodinámica, vamos a estar hablando de una descripción completa de la dinámica de partículas cargadas, de la dinámica del electromagnetismo, y de todas las posibles consecuencias que existan unas con respecto a las otras. Entonces en ese sentido, esta es una de las teorías mejor descritas y con mejor decisión experimental al nivel de la escala de energía donde la electrodinámica vale. Porque como bien sabemos, no solamente existe la fuerza electromagnética, existen otro tipo de interacciones, la débil, que eventualmente va a estar mezclada con la electromagnética y va a ser la electrodébil. También van a existir interacciones fuertes, y otro tipo de interacciones que podrían manifestarse a energías o a escalas de energía aún más grandes. Entonces en ese sentido, cuando fue construida la electrodinámica, funcionaba para los experimentos de la época y era una descripción matemáticamente muy consistente. De hecho, una de las pocas teorías cuánticas de campo que es matemáticamente consistente a muchos órdenes de magnitud y también a muchos órdenes en teoría de perturbaciones. Vamos a ver lo que es la teoría de perturbaciones, lo más probable es el viernes, pero estos son los primeros pasos para poder entender cómo funciona el modelo estándar. Bien, entonces, dentro de todo la electrodinámica, porque están, como les decía, porque estamos usando este primer modelo como modelo de base para poder eventualmente entender el resto, es porque la teoría, la versión cuántica de esto, básicamente nos daba el efecto de que tiene una precisión que no se comparaba ni siquiera a ninguna de las otras teorías que existen, por ejemplo, a la mecánica cuántica o ya la misma descripción de Dirac, solamente el electrón, la capacidad de predecir y de explicar observables en la electrodinámica cuántica es sin precedentes en teorías cuánticas de campo, de la época, porque el modelo estándar lo supera en cierto nivel. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos para poder describir por qué la electrodinámica es tan importante y por qué es muy interesante el cómo experimento y teoría una unión uno a uno, básicamente. Es básicamente, por ejemplo, si consideramos el momento dipolar anómalo del electrón, que es básicamente cómo el electrón se acopla con el fotón, ¿se acuerdan que cuando escribíamos la ecuación de Dirac? Bueno, aquí le voy a poner un electrón positrón, pero si se acuerdan cuando escribíamos la ecuación de Dirac, aparecían términos que eran sigma punto A, o sea, sigma punto B, perdón, que estaban relacionados con el momento giromagnético del fermión que estábamos describiendo. Entonces, en ese sentido, la ecuación de Dirac nos entrega solamente por la construcción de ecuación de Dirac, que tiene esos términos que cambian y lo hace el covariante de Lorenz, la ecuación de Dirac, ya sea el espinor cambia, depende de la transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades que utilizamos en su momento para escribir la ecuación de Dirac nos da que el momento anómalo, o la desviación del momento anómalo del electrón es básicamente cero, en el sentido de que el valor oficial es el, perdón, el valor este tiene que ser el momento anómalo, es básicamente este factor, es simplemente la desviación con el valor esperado, entonces, el valor del momento anómalo partido por, menos dos, partido por dos. La ecuación de Dirac nos dice que esta letra G vale dos, exacto. Claro, entonces en ese caso, el momento anómalo, o la desviación del momento anómalo, es básicamente cero, en la ecuación de Dirac, en QD, en la electrodinámica cuántica, calculándolo solamente, matemáticamente, y sabiendo cuánto vale la carga del electrón, que es el parámetro base para describir la electrodinámica, recuerden que la constante de estructura va a ser E cuadrado partido por H barro a C, aquí solamente entra lo que es la carga eléctrica, entonces, usando QED, que el único parámetro que necesita es básicamente alfa, uno puede calcular con lo que se llama teoría de perturbaciones o correcciones radiativas, en el contexto de una teoría cuántica de campo, uno encuentra que la desviación de este momento dipolar anómalo del electrón, es este valor que está acá, 0,01, 59, bla, 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 que llega hasta acá, porque aquí ya hay un poco de incertezas debido al mecanismo o a la nomenclatura para generar las correcciones radiativas, o sea, todo eso que está ahí es un valor preciso que entrega la teoría, mientras que el valor experimental, o sea, lo que se observa, aquí no hay QED, simplemente hay valores observados desde la preparación del experimento hasta el valor que se entrega simplemente el aparato en sí. En ese sentido, también el valor experimental para el mismo observable es 0,01, 59, 652, etcétera, 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 donde el 28 viene siendo ya la incerteza experimental, la incerteza simplemente porque el experimento ya no tiene mejor resolución o hay que hacer una mejora al instrumento en sí para poder medir este momento anómalo. Entonces, en este punto, simplemente una teoría de QED, de Electrodinámica Cuántica, entra y concuerda con el observable de experimental a por lo menos 10 cifras significativas, que eso es sin precedentes para alguna teoría física en general. Siempre van a haber incerteza un poco pequeña, pero aquí solamente una teoría que toma en cuenta cuánto es el valor de la carga eléctrica puede explicar este tipo de fenómenos con una precisión sin precedentes. Entonces, lo que indica que es una teoría cuántica que está en un buen camino para entender cómo se describen el mundo de las partículas y los campos a escalas un poco más grandes de energía. Digamos que QED es simplemente el primer paso porque posteriormente el modelo estándar tiene otro tipo de interacciones. Entonces, digamos que ya con el paso de QED ya tenemos una precisión impresionante en cuanto experimento y teoría se explican los mismos observables. Y no solamente este es un ejemplo, pero como este ejemplo hay por lo menos 10 o más observables que solamente considerando la teoría cuántica de campos de la electrodinámica se reproducen estos observables con incerteza muy pequeña y con una precisión impresionante. Lo que nos indica lo que les decía que queremos ir a un nivel más alto. Bien, entonces vamos a centrarnos ahora en lo que es la electrodinámica de fermiones pensando en los electrones como nuestro objetivo, nuestra partícula objetiva con la que queremos trabajar más adelante. Entonces, habíamos visto anteriormente las semanas pasadas que el laranjiano del campo fermiónico era inmediante ante transformaciones U1 global. Si se acuerdan, fue una de las primeras cosas que hicimos cuando queríamos saber primero cómo transformaban estos objetos porque habíamos encontrado primero la corriente conservada cuando agarrábamos la ecuación de Dirac y la ecuación de Dirac adjunta. Entonces, en ese sentido, cuando juntábamos a todas ecuaciones de Dirac, obteníamos una corriente que era conservada pero no sabíamos a qué se debía. Y después, posteriormente, cuando entendimos que el laranjiano era invariante ante esta simetría U1 global, obteníamos que la corriente que habíamos obtenido a través de la ecuación de Dirac era exactamente la misma que la que viene asociada a esta simetría a través del teorema de Néter. Bien, entonces, en ese sentido, si se acuerdan, nosotros teníamos lo que era el laranjiano de un campo fermiónico y nos dábamos cuenta que si lo transformábamos a través de una fase global, o sea, una fase que no depende del espacio-tiempo, nosotros nos dábamos cuenta que este término que estaba acá básicamente reproducía, era invariante. Se cancelaban las fases básicamente entre un término y el otro y aquí en este término que es el más evidente se cancelaban mucho más rápido ya que el phi barra era básicamente phi daga gamma cero. Entonces, en ese sentido, la fase aparecía con un menos y teta y se cancelaba. Notaba básicamente un uno en ese punto. Bien, entonces, nosotros tenemos que a través de esta invarianza debido a esta transformación U1 global que afecta solo al campo fermiónico, obteníamos que la corriente de nether asociada era gamma barra phi barra psi barra gamma mu psi que es básicamente el campo espinorial daga sanguchando a lo que es la matriz gamma mu y por lo tanto como era una corriente conservada cumplía que la derivada actuando sobre esa corriente no iba a dar cero. Simplemente nos decía que había una densidad de probabilidad y esa densidad o sea, había una densidad y una corriente asociada a ese término de ese mu que se distribuían y evolucionaban en el espacio-tiempo. Bien, entonces, en ese punto nosotros consideramos lo que era la electrodinámica de un campo espinorial y habíamos mostrado que simplemente no era la electrodinámica era solamente el campo espinorial y veíamos que existía una simetría U1 global. En su momento también lo hicimos para el campo escalar, entonces, en este caso vamos a considerar también como el electrón sea como sea va a ser un fermión cargado con carga eléctrica, entonces, podemos incluir lo que es el lagrangiano electromagnético porque sabemos que eventualmente la carga eléctrica tiene que interactuar con el campo electromagnético. Entonces, en ese sentido, el lagrangiano que incluye al electromagnetismo y las interacciones tiene esta pinta que está acá donde, si se acuerdan, se parece mucho al lagrangiano de un campo fermiónico pero, en vez de derivada covariante estándar, o sea, derivada de mu de este campo, aparece lo que es la derivada covariante, la misma derivada covariante que en su momento vimos para el campo escalar. Entonces, el lagrangiano que incluye este tipo de interacción entre el campo electromagnético y el espinor y el fermión va a tener esta pinta. I veces psi barra gamma mu derivada covariante de mu psi menos la masa psi barra psi menos un cuarto de f mu u f mu y ahí tenemos ya un lagrangiano que incluye lo que queremos electromagnetismo, fermiones y interacción entre fermiones y electromagnetismo. Bien, recuerden solamente que la derivada covariante era básicamente la derivada menos y veces la carga eléctrica por amu. Simplemente que lo dedujimos la vea anterior en el para el caso de la electrodinámica de campo de escalares. Entonces, en este caso, este lagrangiano que está acá, si nos damos cuenta, sigue siendo invariante u1 de tal manera que, por ejemplo, si consideramos los términos nuevos, si consideramos los términos nuevos, ahí sí, ahí sí, si consideramos los términos nuevos, nos damos cuenta, por ejemplo, que este lagrangiano, vamos a ponerlo más grande, ahí, pero bueno, este lagrangiano es de esta pinta, gamma mu de mu phi menos m phi barra phi menos un cuarto f mu u f mu u, entonces, yo digo que este lagrangiano sigue siendo invariante 1, entonces, global, sabemos que este término es invariante, donde transformaciones es de este estilo, este término da lo mismo porque el campo electromagnético nos está transformando con la transformación u1 global, que nosotros estamos aplicando solo a los fermiones, pero este término que está acá, si lo descomponemos, eso nos va a dar gamma mu, tengo el i, de mu menos i q a mu phi, si ya nos acordamos que el primer término básicamente como una transformación global, ese término que está ahí, si le ponemos comas, que es el transformado, ese término va a ser phi barra por gamma mu por e a la menos i teta, que es el que sale cuando hacemos el conjugado, actuando sobre de mu menos i q a mu e a la i teta por phi, que es el que sale básicamente de transformar este según la transformación que está ahí. Bien, entonces, ¿cuál es la gracia acá? Básicamente, como este teta es constante, básicamente no actúa sobre ese término, o sea, básicamente esa derivada es un escalar, pasa a través de este término de derivada, y lo mismo va a pasar con el campo electromagnético, también va a pasar a través de este término, ya que a mu es simplemente un vector, no está ni derivando ni nada, es como una constante. Entonces, básicamente, ese término que está acá se transforma en e a la menos i teta, e a la i teta por de mu menos i q a mu por phi. Y este término que está acá nos va a dar un gran uno, bueno, un uno simplemente, no un uno identidad, y por lo tanto, este término que está acá es invariante un uno global, este también, y este básicamente también porque en realidad no transforma, el campo electromagnético no transforma bajo la simetría un uno global. Entonces, en ese sentido, lo que les acabo de mostrar es básicamente que a pesar del campo de que este laranjiano es el laranjiano que incluye electromagnetismo, aún mantiene su invarianza uno global que tenía cuando simplemente no existía la parte electromagnética. O sea, este laranjiano, aparte de tener lo que es, va a tener otras simetrías más debido a la parte electromagnética y la simetría de gauge, pero todavía mantiene lo que es la simetría uno global. Lo mismo va a pasar con el caso escalar cargado. En ese caso, nosotros simplemente analizamos el caso uno local, pero también ese laranjiano mantiene la simetría uno global intacta. Entonces, ¿qué significa eso? Que se mantenga la simetría uno global es que nuestra corriente conservada que viene del laranjiano Dirac se sigue conservando. Básicamente no se ve alterado debido a las simetrías uno globales. Bien, con eso nosotros obtenemos si expandimos lo que es el campo electromagnético, o sea, todos los términos, especialmente la derivada covariante, ese laranjiano que teníamos antes, el laranjiano este que teníamos acá, básicamente se transforma en esto que está acá, donde lo único que hemos hecho ha sido expandir la parte de la derivada covariante y mandarlo a la cola del laranjiano. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Primero tenemos el término que es el laranjiano de Dirac sin ningún término extra de interacción, sin ninguna modificación grande. Tenemos lo que es el laranjiano del electromagnetismo que ya lo habíamos visto y tenemos un término que nos proporciona una mezcla entre los espinores y el campo electromagnético y si se acuerdan en su momento como uno escribía el laranjiano en el campo electromagnético con corrientes era básicamente menos jmu multiplicando amu. Nosotros aquí tenemos amu y nosotros aquí tenemos lo que equivaldría al jmu. Entonces, en ese sentido nosotros hemos encontrado una relación súper importante que en este laranjiano que está acá atrás que tenía el derivado variante de Gage y esto que está acá genera lo que es que el término de corriente conservada de la ecuación de Dirac o sea del laranjiano de Dirac debido a las simetrías U1 globales es básicamente el factor que nos genera la corriente electromagnética la corriente de transporte de cargas eléctricas entonces en ese sentido simplemente este laranjiano que le escribí ya con esa derivada covariante nos está entregando una información súper grande uno que la misma corriente conservada que está presente en la simetría U1 global debido a la corriente de Néder si la multiplicamos por la carga eléctrica nos da la corriente eléctrica simplemente es la misma corriente entonces en ese sentido estamos agregando que el desplazamiento de carga de electrones de fermiones genera campo eléctrico solamente porque estos fermiones están cargados tienen carga eléctrica entonces tenemos una equivalencia uno a uno campo eléctrico o sea corriente eléctrica está asociada con la corriente conservada de Néder de la simetría global U1 y eso va a entregar una información súper grande porque esa corriente que está acá la corriente S recuerden que es una corriente de partículas y antipartículas y que al multiplicarlas por las cargas nos va a dar partículas antipartículas cargadas va a ser súper importante porque ahí nos entrega o nos da más sentido cuando por ejemplo yo le dibujaba el diagrama que era un fotón que se dividía en un electrón y un positrón de tal manera que aquí tiene sentido de que básicamente lo que estamos generando es una corriente con cargas negativas y cargas positivas que al final la carga eléctrica se mantiene nula y básicamente no hemos cambiado el número de cargas eléctricas en todo el sistema eso es súper importante porque como bien lo acabo de nombrar al asociar la corriente eléctrica a la carga eléctrica por la corriente de nether del laranjiano de diáct nos está entregando que la simetría de gauge que tiene el electromagnetismo lo vimos en su momento es la simetría que nos asegura que la carga eléctrica se conserva o sea aquí estamos juntando si se dan cuenta pasamos de un estado donde analizamos laranjianos uno a uno por separado y veíamos sus simetrías ahora darnos cuenta que esas mismas simetrías se empiezan a interconectar la simetría global U1 genera la corriente de nether de los campos espinoriales esa corriente de nether del campo espinoriales si los multiplicamos por la carga eléctrica nos genera lo que es la corriente eléctrica y además la simetría de gauge del electromagnetismo nos implica que esa corriente eléctrica se tiene que conservar entonces ahí tenemos dos tipos de interconexión entre dos grupos distintos de partículas los campos espinoriales y los campos vectoriales que en este caso es el del electromagnetismo bien entonces hasta el momento estamos construyendo y nos estamos acercando a un modelo cada vez más completo e interconectado entre campos cargados y campos electromagnéticos entonces en ese sentido ya no está la granjiana nos está gritando que probemos lo que es las transformaciones U1 locales ya dejemos las transformaciones de U1 globales y las transformaciones de gauge por separado y tratemos de juntarlas en un mismo objeto eso es lo que ocurre cuando introducimos lo que son las simetrías globales locales U1 en el sentido que nuestro campo viene refaseado pero viene refaseado dependiendo del punto del espacio-tiempo o sea es una fase que depende de la posición entonces en ese sentido este lagrangiano de la misma manera que hicimos con el campo escalar cargado en la electrodinámica de campo escalar cargado vamos a observar que la simetría U1 local y la simetría de gauge que está presente en el electromagnetismo van a corresponder de la misma manera que correspondieron en su momento con el campo escalar de tal manera que este lagrangiano que está acá el mismo lagrangiano que les mostré al inicio que estamos viendo cuáles son las particularidades con sus corrientes conservadas etcétera 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 tiene transformaciones de tal manera que lo mantiene invariante si ya sea el campo espinorial transforma con una fase que depende del espacio y el campo electromagnético transforma según la derivada de esa fase como cambia esa fase en el espacio tiempo ponderado claramente por la carga eléctrica de tal manera que el refaseamiento del campo está asociado con una transformación de gauge del campo electromagnético y de tal manera que juntamos ya todo el objeto en sí con una simetría mucho más robusta que es la simetría 1 local que en este caso nos entrega este tipo de efectos que lo estamos básicamente que estamos vamos a describir que partículas cargadas y partículas y partículas de campo electromagnético están interconectadas de tal manera que cualquier transformación que ocurra en una afecta a la otra y también se propaga la información y cada campo puede afectar a otros campos también entonces en ese sentido tenemos todo un nuevo mecanismo nueva formulación que nos permite entender cómo un electrón interactúa con esta partícula bien entonces aquí les dejo un ejercicio para que ustedes lo vayan viendo vayan soltando la mano porque lo que acabamos de ver es básicamente no es necesario ir paso a paso porque ustedes ya lo hemos visto anteriormente en el curso básicamente la derivada covariante ya sabemos que transforma covariantemente con respecto a las transformaciones de gauge las transformaciones de gauge las transformaciones uno local y de tal manera que ese tipo de transformación es bastante similar a lo que vimos en su momento con el laranjiano de campos escalares bien entonces ahora vamos a empezar a ver vamos a empezar a tratar de diseccionar un poquito y sacarles las propiedades extras las propiedades que no hemos explorado anteriormente en los otros casos porque en este caso van a tener un poco más de sentido físico bien por ejemplo como yo les comentaba al inicio y a la diferencia del campo escalar cargado cuando lo estudiamos la electroinámica de ellos nosotros si agarramos al laranjiano y lo expandimos vemos que existen básicamente podemos dividir el laranjiano en tres partes la parte del laranjiano libre de Dirac que era básicamente lo que mostraba acá el laranjiano libre de Dirac después tenemos el laranjiano libre de gauge del electromagnetismo y después tenemos una parte que es la interacción el laranjiano interacción que básicamente nos pone aparecen tres campos o más que en el caso de la electrodinámica de campos escalares aparecían dos escalares y un fotón o dos escalares y dos fotones si se acuerdan tenía dos tipos de diagramas básicos en el caso de QED nosotros simplemente vamos a tener un diagrama un vértice o un diagrama de tres patas donde tenemos al campo electromagnético y tenemos a nuestros espinores ya sea espinor barra y espinor eso posteriormente nosotros vamos a poder interpretar que cada una de esas patas va a poder ser una partícula y la otra la antipartícula o dependiendo como vaya la flecha al tiempo puede ser una partícula emitiendo un fotón o una antipartícula emitiendo otro fotón o un fotón dividiéndose en dos partículas o dos partículas fusionándose y generando un fotón básicamente va a ser el mismo diagrama y el mismo la misma interacción que en este caso eso va a ser proporcional a la carga eléctrica de nuestro objeto de nuestro fermión que estamos estudiando entonces de esa manera nosotros tenemos todo lo que es todo lo que es ya con un vértice con una interacción de tres objetos podemos describir por ejemplo el momento anómalo del electrón podemos describir algunas transiciones atómicas utilizando este tipo de fenómenos la contraestructura la separación hiperfina en el átomo de hidrógeno aparece se puede describir en el contexto de QED y etcétera van a existir un montón de fenómenos que simplemente con ese diagrama que se ve súper simple que son tres patas campo electromagnético y dos fermiones tenemos para describir muchos de los procesos que ocurren en la naturaleza y en el universo de manera sistemática y con un alto grado de precisión entonces eso es una de las primeras cosas que nos va a entregar la electrodinámica esa parte que está ahí el laranjero de interacción que posteriormente nos va a servir para poder calcular procesos que tal vez los veamos el próximo viernes o sea después de la prueba de mañana bien ahora para ir porque ya como el tiempo vamos bien con el tiempo vamos a ver entonces lo que es vamos a revisitar lo que en su momento fue la conjugación de carga si se acuerdan cuando habíamos visto la conjugación de carga desde el punto de vista de las ecuaciones de Maxwell habíamos visto también otro tipo de simetría discreta que era inversión temporal e inversión espacial que era la paridad y de tal manera que por lo menos el electromagnetismo satisfacía de que era invariante ante Lorenz inversión de carga o sea inversión temporal inversión espacial y también conjugación de carga donde conjugación de carga al nivel de las ecuaciones de Lorenz significaba que lo que eran cargas positivas se transformaban en cargas negativas y lo que eran cargas negativas en positivas y viceversa eso dejaba invariante al lagrangiano del electromagnetismo con corrientes externas nosotros posteriormente en nuestra corriente externa van a ser asociados a los espinores entonces en este contexto simplemente estamos analizando estamos recordando lo que hubo en su tiempo con las ecuaciones de Maxwell entonces en ese contexto nosotros habíamos visto que la conjugación de carga afectando a la corriente eléctrica significaba que básicamente si la corriente era positiva o sea era de una carga positiva ahora se transformaba a una menos corriente a una corriente con un factor global negativo porque básicamente imaginen que una corriente es una carga que se mueve por el espacio-tiempo de tal manera que eso viene asociado a una corriente si yo ahora cambio le cambio de positivo a negativo la corriente va a cambiar directamente su signo porque recuerden que la corriente está asociada a básicamente una carga por una velocidad invertir la corriente va a invertir la flecha la velocidad bien eso provocaba dos cosas una esa inversión de signos en la carga eléctrica en el electromagnetismo afectaba al potencial electromagnético a la mu simplemente también dándole un signo menos global de tal manera que aquí en esta transparencia tal vez no lo ven tan evidente pero si se dan cuenta si yo tengo un operador que actúa sobre un objeto y me da lambda veces ese objeto yo estoy encontrando lo que es un autoestado o sea básicamente que ese operador y ese autoestado y ese objeto con el que está operando simplemente me entrega el mismo objeto ponderado por un por un valor que es el autovalor básicamente es lo que ven en álgebra lineal entonces si se dan cuenta el operador o el proceso de conjugar carga en el electromagnetismo me entrega que la corriente es un autoestado de la conjugación de carga con signos negativos y lo mismo pasa con el potencial electromagnético es también un autoestado porque no lo transforma simplemente lo multiplica por un factor global entonces en ese sentido simplemente para hacerlo más técnico o más matemáticamente consistente que la conjugación de carga simplemente le da un factor menos global a la corriente eléctrica la conjugación de carga sobre la corriente eléctrica por lo tanto la corriente no viene modificada por la conjugación de carga no se transforma en otro campo no se transforma en otro objeto es simplemente el mismo objeto por un factor global lo mismo el campo el potencial electromagnético simplemente adquiere un factor global negativo y de qué va a servir eso básicamente ustedes pueden ver que en este laranjeano cuando lo vimos en su momento si esto se transforma a menos j esto va a transformarse a menos j y el otro va a transformarse o sea menos a mu básicamente me va a dejar este término completamente invariante y este término que está acá el f mu recuerde que depende de la derivada del campo electromagnético o sea esta cosa es algo así como un d por un a y este que está acá también es un d por un a entonces si los dos transforman con un signo menos esta cosa me va a quedar invariante también en ese sentido la conjugación de carga revisándole aquí a lo rápido en su momento lo vimos con más calma significa básicamente que el laranjiano del electromagnetismo quedaba invariante y basta ahora vamos a ver cómo eso afecta a nuestros espinores a nuestros campos electromagnéticos entonces como les decía ese tipo de transformaciones nos deja al laranjiano completamente invariante ahora la gran pregunta es qué sucede en el caso del laranjiano de la electrodinámica cuántica el laranjiano de Irak con ese término de derivada variante y el término asociado al campo electromagnético bien ahora podemos empezar a comprender un poquito más qué significa la conjugación de carga para el caso de un espinor imagínense que conjugar que lo que quiere decir como complejo conjugado si consideramos la solución de onda plana nosotros podríamos partir de una solución de onda plana con energía positiva y cuando lo conjugamos ya que el factor menos i por la energía por t que teníamos originalmente en un estado de energía positiva después de la conjugación se va a transformar en un i con un signo menos relativo a la parte de energía positiva entonces este es el caso de energía negativa entonces en ese sentido lo que estamos diciendo es que en un caso muy básico una conjugación va a estar asociado va a estar intercambiando lo que son estados de energías positivas con estados de energía negativa y si se acuerdan cuál era una de las interpretaciones de estos dos estados es que uno lo de energía positiva son las partículas mientras que los de energía negativa son partículas retrocediendo en el tiempo o antipartículas que avanzan hacia el futuro entonces en ese sentido una idea de conjugación de carga es básicamente que me va a intercambiar lo que son partículas por antipartículas pero es la interpretación que le estamos dando tenemos que verificarlo matemáticamente de que estamos obteniendo lo que estamos diciendo entonces en ese sentido si se dan cuenta la conjugación de carga como va a pasar de un electrón con carga negativa a un objeto con carga positiva pero que tiene sigue siendo el mismo objeto en principio porque nace del anterior lo que estamos esperando es que ese objeto vaya a corresponder a su antipartícula simplemente cuando analicemos este caso de conjugación de carga bien y como ya tenemos una noción de lo que estamos viendo con el electromagnetismo entonces si la corriente electromagnética asociado al campo espinorial correspondía básicamente a la carga multiplicando a lo que era la corriente de nether si le afectamos si lo afectamos a través del proceso de conjugación de carga nosotros esperaríamos que la corriente cambie de signo completamente pero para cambiar de signo hay que pensar cómo esto afecta a lo que está adentro al psibarra camamú psibarra sí perdón entonces primero vamos a considerar uno de los de los pilares del de cuando existen estas simetrías es que la ecuación de movimientos no se ven afectadas si se acuerdan cuando consideramos el caso electromagnetismo y aplicábamos lo que era la conjugación de carga a pesar de que la corriente eléctrica cambiaba de signo y el campo y el campo el potencial eléctrico cambiaba de signo lo que era el campo eléctrico o magnético cambiaba o no cambiaba de signo dependiendo con cuál se afectaba si era conjugación de carga si era reversión temporal o si era paridad habían distintos cambios entonces en ese sentido la ecuación de movimiento no deberían verse afectadas en gran manera deberían mantener su forma si es que esta simetría es una buena simetría con respecto a lo que estamos estudiando o sea la conjugación de carga no me debería generar fenómenos extraños para el caso del electromagnetismo porque sabemos que el electromagnetismo es invariante ante la conjugación de carga entonces en ese sentido si partimos con la ecuación de movimiento para nuestro campo espinorial que es la ecuación de Dirac pero esta es una ecuación de Dirac acoplada al electromagnetismo en el sentido que tenemos lo que es la derivada covariante donde internamente contiene al campo electromagnético podemos intentar construir lo que es la conjugación de carga primero intentando conjugarla con un complejo conjugado simplemente conjuguándola en el plano complejo entonces en ese sentido lo que vamos a obtener si hacemos simplemente el calculito rápido vamos a obtener que lo que es la ecuación de Dirac que era y veces gamma mu de mu menos i u a mu menos m por fi igual a cero que es la ecuación de Dirac de Dirac entonces si conjugamos todo eso lo que vamos a obtener básicamente primero un menos i un gamma mu conjugado la derivada son variables reales no se afectan este sí porque tiene una exponencial tiene una unidad compleja el a mu es básicamente un set de números reales y lo mismo va a pasar con la masa la masa en principio la vamos a considerar que es un número real entonces básicamente lo único que se ve afectado es el término este que está acá y el campo espinorial porque sabíamos que son una colección de números complejos en un vector de cuatro columnas ordenado en un objeto con cuatro elementos pero es un número complejo entonces si lo vemos así nos estamos encontrando mucha similitud a la ecuación de Dirac porque en la ecuación de Dirac en principio aparece lo que es el gamma mu ahora bien por otro lado si se acuerdan por lo menos en lo que es la la representación quiral de las matrices gamma la representación quiral tenemos que las matrices gamma son 0, 0 sigma mu sigma mu con tilde que eso básicamente significaba que teníamos los términos que eran los separamos en el 0, 0 sigma 0 sigma 0 y el otro es 0, 0 sigma i menos sigma i bien entonces si nos damos cuenta de todas estas matrices que están acá que son las matrices de Pauli el sigma 0 es básicamente la identidad el sigma 1 es básicamente 0, 0 1, 1 el sigma 2 es 0 menos i y 0 y el sigma 3 es el 1 menos 1 0, 0 si nos damos cuenta de todas estas matrices de Pauli solamente la sigma 2 es la que es tiene términos que son complejos por lo tanto cuando generemos lo que es el sigma el gamma mu complejo conjugado el único que va a ser afectado va a ser este que está acá porque el único que es complejo y si lo conjugamos simplemente nos va a dar un término que es un poquito distinto o sea sigma 2 complejo conjugado es básicamente menos sigma 2 eso que va a implicar que gamma 0 complejo conjugado es gamma 0 gamma 1 complejo conjugado es gamma 1 gamma 2 complejo conjugado es menos gamma 2 por lo que recién mostrado y gamma 3 complejo conjugado va a ser gamma 3 o sea básicamente lo que antes teníamos como la derivada y aquí aparecía el gamma mu conjugado si lo transformásemos a los gamma mu sin el complejo conjugado nos quedaría una pequeña simetría asociada al gamma 2 que tendría un signo menos o sea todos los otros términos serían un gamma mu normal excepto el gamma 2 que tendría un signo menos entonces ese tipo de fenómeno nos rompe la idea de que si encontramos la dinámica de la partícula que tiene carga contraria a la original debería también representar y respetar lo que es una ecuación o forma de una ecuación de Irak entonces en ese sentido necesitamos ver notamos la primera noción de que fi conjugado no es directamente la antipartícula o sea el proceso de cambiar partículas por antipartícula o sea tenemos la primera noción de que ese campo conjugado a pesar de que antes una de las primeras argumentaciones era que a través de la conjugación simplemente conjugación compleja pasábamos de estado de energía positiva a energía negativa no es tan directo falta un ingrediente más y ese ingrediente más viene o debe estar relacionado con lo que son nuestras matrices gamma en el mundo complejo y en el mundo sin complejo entonces en ese sentido lo que necesitamos es incluir las propiedades de estas matrices gamma y cómo se comportan cuando las intercambiamos y eso eran lo que son las relaciones de anticomputación para estas matrices gamma que básicamente nos decían que gamma mu el anticomputador de gamma mu con gamma mu era dos veces g mu nu es decir que gamma mu gamma nu menos o sea perdón más ese sería el conmutador más gamma la cosa no está gamma nu gamma mu tiene que ser dos veces g mu nu eso que implica para el caso del gamma 2 es básicamente si hacemos una anticomputación con gamma 2 con el gamma 2 conjugado ya que va a ser básicamente lo mismo al conjugar eso le ponemos estrellita a todo y el gamma nu como son números reales no se ve afectado por la conjugación entonces en ese sentido lo que es el gamma 2 conjugado gamma mu lo puedo intercambiar con un signo menos gamma mu conjugado gamma 2 conjugado y solamente va a valer cuando mu sea distinto de dos mientras que si el gamma 2 lo hacemos anticomputar con el gamma 2 básicamente como el mismo elemento queda básicamente igual no tiene un signo menos asociado entonces en ese sentido el problema que se nos estaba generando con las matrices complejos conjugados de las gamas lo vamos a poder eliminar porque por ejemplo si ponemos un gamma 2 y lo intercambiamos con el gamma con los otros gamma nos va a aparecer un signo menos que tenemos acá mientras que cuando el gamma 2 actúe sobre su gamma 2 no va a intercambiar de signos entonces de esa manera todo esto estos términos van a tener un signo igual todos van a tener un signo menos global entonces en ese sentido nosotros vamos a poder construir lo que es una ecuación de Dirac para un objeto que va a cumplir las reglas de la conjugación de carga en ese sentido básicamente si esta ecuación que teníamos acá adelante que tenemos acá adelante que la voy a anotar para que la vayamos trabajando básicamente teníamos que entonces entonces originalmente nosotros teníamos que la ecuación de Dirac ya conjugada con esto nos quedaba gamma mu conjugado por de mu más iq a mu menos m todo eso con el fi conjugado igual cero entonces por ejemplo yo puedo multiplicarla por gamma 2 conjugado por la derecha básicamente de tal manera que me quede i2 gamma conjugado gamma mu conjugado todo eso que está aquí menos m gamma el fi conjugado igual a cero y esto como ya les dije cuando sean mu distintos de dos va a cambiar de signo mientras que el mu cero que el 2 con el 2 no va a cambiar de signo de tal manera que se va a cumplir el término que les decía originalmente este término que está acá nos damos cuenta que todos los mu conjugados van a tener un signo positivo y todos los que son gamma 2 van a tener un signo negativo entonces se van a contrarrestar los signos de tal manera que todo va a quedar más fácil de trabajar entonces básicamente este término que está acá al anticonmutarlo al conmutarlo con el gamma mu lo vamos a poder juntar con el término que está acá entonces básicamente vamos a obtener un i gamma mu por el término que está acá iq a mu menos m y aquí vamos a tener un gamma 2 conjugado fi conjugado igual a cero entonces si se acuerdan yo le había dicho que gamma 2 conjugado era igual a menos gamma 2 entonces vamos a poder juntar esto y como todo esto puede ser multiplicado en un factor la nomenclatura estándar es decir que esto es gamma mu de mu más iq a mu menos m menos i gamma 2 fi conjugado eso va a ser igual a cero entonces en principio si analizamos esto que está acá si yo simplemente ahora les tapara este sector que está acá a ver si lo puedo tapar con alguna figura si básicamente yo dijese no vean eso que está bueno quedó medio semi transparente pero imagínense que ese término no existiese yo simplemente les pusiese un 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 fi ahí simplemente dijera eso se llama si grande ustedes me dirían hay una partícula con carga negativa con menos q recuerden que la ecuación de Irak en principio era gamma mu de mu menos iq a mu menos m la original con la cual partimos y a través de este proceso conjugación de hacer complejo un jugado juntar con la gamma 2 hemos llegado a una ecuación de Irak que básicamente la única diferencia con la de arriba es que uno tiene una carga con un signo negativo con respecto a la original entonces en esa forma lo que estamos construyendo es una ecuación de Irak para un nuevo espinor pero la gran diferencia es que interactúa con el campo electromagnético con la carga contraria entonces eso va a ser súper importante porque nos está indicando que hay una simetría entre lo que son los los campos escalares o sea los campos espinoriales y la conjugación de carga del electromagnético entonces eso es lo que les estoy mostrando acá básicamente vamos a llegar a este término que está acá a través de todo este proceso de la conjugación de carga y del gamma 2 y lo que vamos a darnos cuenta es que el término que antes aquí aparecía como negativo en realidad si el signo que hacemos la conjugación de carga sobre el electromagnetismo básicamente obtenemos exactamente la primera ecuación de Irak simplemente que ahora todos nuestros campos son los complejos conjugados entonces encontramos que realmente existe la conjugación de carga pero no es simplemente la conjugación el complejo conjugado del campo es el complejo conjugado con multiplicado por menos i veces la matriz gamma 2 ahora ¿por qué la matriz gamma 2 es tan importante? porque si se dan cuenta esta matriz gamma 2 va a llevar dentro un fenómeno que se llama el intercambio también de spin nos va a dar vuelta el spin de la partícula que es lo que una de las primeras cuando pensamos en antipartículas y yo les cuento que la antipartícula es un estado de energía negativa pero yendo hacia el futuro en principio también estoy incluyendo el efecto que también el spin está orientado contrariamente a la partícula original entonces en ese sentido si yo tenía un electrón con spin up y le hago conjugación de carga lo que me está generando es un positrón en spin down o sea básicamente completo completamente contrario en todos sus números cuánticos en todos sus números que le dan la característica a ese campo espinorial que son el spin y la carga eléctrica la masa en principio no se ve afectada por la conjugación de carga porque ese otro otro asunto que más adelante vamos a ver que eso va a estar relacionado con otro tipo de simetría que es la simetría de cp bien entonces cuál es una de las gracias que tiene este esta ecuación de haber trabajado todo esto de tal manera que hemos llegado a un nuevo campo espinorial que se relaciona con el campo espinorial original pero a través de una conjugación y un spin flip o sea que dar vuelta el spin la partícula es básicamente que vamos a obtener que algunos términos que forman parte del laranjiano van a transformar de una manera y otros se van a mantener invariantes por ejemplo y esto es un punto que ustedes lo pueden hacer como ejercicio utilizando la misma definición que tenemos acá básicamente ustedes pueden ver que el psi barra psi va a ser exactamente igual al psi barra del complejo de la conjugación de carga por el psi conjugación de carga básicamente ese término se mantiene invariante y eso va a estar asociado con la masa recuerden que en el laranjiano de Dirac va a haber un término que va a ser menos la masa por psi barra psi entonces de tal manera que la conjugación de carga no va a afectar por lo menos ese término ahora otro término que aparece es la corriente conservada de la ecuación debido a la simetría U1 global y en ese caso la corriente conservada nos está entregando que efectivamente si nos vamos al espinor conjugado al espinor que tiene la conjugación de carga le va a salir un factor global que va a ser igual a menos 1 por lo tanto va a ir cumpliendo una de las primeras premisas que teníamos para la conjugación de carga original que es básicamente que la corriente electromagnética le va a aparecer un signo menos global debido a este fenómeno bien entonces ya con eso después de eso tenemos otro tipo de efectos y bueno ya llegamos a la hora para ir terminando la clase entonces les voy a dejar un ejercicio para que lo vean para que se recuerden lo que pasó cuando vimos la parte de los campos escalares con la electrodinámica y ver qué significa en el contexto de la electrodinámica en campos escalares qué significa la conjugación de carga es un proceso muy parecido al que hicimos nosotros con los fermiones pero en este caso en vez de espinores van a tener campos complejos que básicamente son números complejos entonces ahí tienen que ver cuál de estos términos se mantiene y cuál no si se dan cuenta la conjugación de carga aquí es menos y gamma 2 por el espinor conjugado en el caso de un campo escalar será solamente la conjugación el complejo conjugado o tendrá algún otro factor que hay que agregar para realmente tener un larangiano que es invariante ante este tipo de efectos bueno vamos a dejar la clase hasta acá ya que es necesario porque mañana bueno en principio vamos a parar la grabación recuerden que mañana tienen prueba los estudiantes entonces mañana no vamos a tener clase pero ya el viernes vamos a continuar y lo importante es que los estudiantes la grabación la grabación